Sale jugando Barraca, señores. Va a Esportivo, la tiene otra vez. El jugador de Dorregaray, vos sabés que lo tocaron abajo, me parece. Zavala que la tira larga. Iba llegando el tanque Pavone. Venía a recuperar la pelota de Sábato, la aguantaba. Quiere Somoza, la pelota hacia atrás. No pica del todo bien. Este es Nasuti. Poroto va sobre el sector derecho. Atención, viene Zavala. Atención, quiere Pavone. Centro para el tanque. Lo tiene Pavone. Sí, Pavone, sí, Pavone. ¡Sí, Pavone! ¡Gol! De Vélez. A los cinco minutos, sí, a los cinco minutos. Lo hizo el tanque, lo hizo Pavone. Él es uno. Portivo Barraca 0. Y es la marca registrada de Pavone, lo decíamos en el movimiento anterior. El que gana sobre la derecha es Romero en primera instancia. El giro de Pavone se hace imposible para su marca. Y para colmo a Cáceres le termina pasando entre las piernas. Apostó a dos tanques en ataque, Bacedas. En la primera que se conectaron, llegaron al gol. Décimo tercer gol de Pavone en Vélez en 26 partidos. Kevin Cura. Se frena ahora Kevin Cura. Va al piso, gana bien. No, no hay mano. De Sábato reclama la mano. Y Biasi, no hay más aire. Este es en la salida López. Cura. Uy, me la tiró el caño, mirá vos. Sánchez. Mirá Sánchez. Sánchez que va. Sigue Sánchez. Este está fresco. Este está fresco. Sánchez. Sigue Sánchez. Goitía va. Este Sánchez. Dorre Garay quiere. Este Montenegro es la última. La metió otra vez para Sánchez. La tiró larga. Viene Dorre Garay. Afuera, señores. Afuera. Afuera. Sobre el final. Casi empata Dorre Garay. Lo tuvo. Esportivo Barracas. Gran jugada, eh. Con caño incluido, mirá, de Kevin Cura. Excelente jugada que nació en ese movimiento de Cura. Que Sánchez la llevó para el otro lado, para la derecha. Y que Dorre Garay termina en el último pleno esportivo Barracas. Estuvo cerca del milagro, cerca del empate. No se le dio. Señora, sí, señores. Fue la última, mirá. Los aplausos de la gente que llegó hasta este estadio aquí en Formosa. Ha ganado Vélez. A los cinco minutos el tanque Pabone. El único tanto del partido. Pasa Vélez a la siguiente ronda. Dignísimo rival esportivo Barracas. ¿Pueden convivir en un mismo comentario que Vélez haya podido golear? Sí. Con que lo de esportivo Barracas haya sido dignísimo también. Porque a cada uno hay que medirlo con su vara. Hay tres categorías de diferencia. Vélez pudo haber ampliado. Cáceres fue la figura. Pabone tuvo varias y las desperdició. Esportivo Barracas dentro de lo que puede. Desde lo físico y desde lo futbolístico hizo lo mejor en este partido. Se lleva el consuelo de poder volver con la frente en alto.